¿Vocés no conseguen dejar a nadie en paz, no? Hombre, venimos a celebrar, únicamente a felicitar a su hijo. Sí, sí, ya es privado. ¿Nemar no puede se divertir un poco? Sí, solo venimos a felicitarle. Por favor, no. Dé un poquito de paz. ¿Te gusta esto? Es solo para felicitar a su hijo. Sí, no es felicidad. ¿Quiere felicitar a mi hijo? Sí, claro. Sí, felicite. Neymar, parabéns. No, ahora no precisa. Déjame un poquito, ¿no? Déjame un poco en paz, ¿no? Sí, sí, déjame un poco en paz, ¿no? Únicamente lo que queremos es felicitarle. Sí, no, tú no quieres felicitarme. Si quieres felicitar a mi hijo, déjame un poco en paz. ¿Está feliz, mi amor? ¿Está? Sí, sí. ¿Está contento? Sí, sí. Por favor. Vamos, 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 vamos fazer una cosa. Igual. Só para mostrar. Qué feliz matrimonio. Pues nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Vale, qué chica guapa, ¿eh? Gracias. Gracias. Muy bien, que vaya a estar bien. Hasta luego. ¿Cómo estaré? Está bien. Bueno, mi amigo, va a procurar lo que hacer. No importa. ¿Está enfadado? Claro que estoy enfadado. Claro que estoy enfadado. No tenemos paz. Por favor. Por favor. Aquí en Barcelona se le quieren. No, no quieres mucho. Si quieres mucho, tú respetabas un poco, ¿no? Vamos. Solo una pregunta. ¿Es verdad los rumores que le situan? Ah, rumores. Estamos trabajando. No, no, está trabajando. Faça una cosa. Por favor. Un momento, solo. Estoy pediendo un poco de respeto. ¿Consegue tener un poco de respeto, Solo? Sí. ¿Consegue tener un poco de respeto, Solo? ¿Consegue tener o no? Por favor, soy también. Entonces, por favor. Sí, por favor. Sí, dé un poco de respeto. ¿Vocé tocó en mí, sí? ¿Entendió, mi chavo? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no.